Iba a decir que a mí me pareció chévere porque yo había tenido que estudiar sola siempre y pasar de tener a una profesora y más personas interesadas en lo mismo que a mí me gusta, pues fue un crecimiento también bastante importante para mí y para mi proyecto que pues ya ahora sí ya puedo tener más información para seguir haciendo más libros, para poder seguir ayudando a más profesores, entonces eso, eso era lo que quería. Súper, porque una de las cosas que cuando se escribían muchas personas y teníamos que seleccionar, uno de los criterios que teníamos con Pili era eso, que por eso les preguntábamos la motivación, porque queríamos saber que ustedes fueran replicadores de lo que aprendieron aquí, es decir, la musicografía Braille, ni Pilar es dueña de ella, ni yo soy dueña de ella, ¿sí? Aquí les estamos proponiendo una manera de enseñarla, pero puede ser diferente, así como yo también transformé la manera como a mí me la enseñaron, ¿sí? Lo importante es que entre más personas sepan que esto exista, más universidades sepan que esto exista, menos miedo va a haber de recibir a las personas con discapacidad en las casas de cultura de los pueblos, en los procesos musicales de batuta, de red de escuelas de música de Medellín, que son como los referentes nacionales. Entonces, cada vez va a haber menos miedo de recibirlos en la universidad, entonces por eso tenemos que ser replicadores, no porque el curso me costó a mí, entonces yo ahora le voy a sacar jugo a esto, no, eso es lo de menos. O sea, aquí el punto es realmente sembrar inclusión, sembrar inclusión y todos aquí vamos a pasar a ser, somos importantes nosotros porque nos conocemos, pero no vamos a quedar en ningún libro de historia, no nos van a hacer una placa de reconocimiento en un edificio por haber hecho este curso. El único reconocimiento que vamos a tener es que sabemos que al menos estamos aportando para que una generación sea más incluyente y para que la que sigue sea todavía más y cada vez más. Es probable que ni siquiera nuestros ojos vean realmente el resultado de lo que acabamos de hacer. Que lo que hagamos en nuestra vida tenga un alcance pequeño y pensamos que no importa o que no es tan valioso, pero ese pequeño alcance llevará a otro alcance y a otro y a otro y a otro y eso se va a ir expandiendo si somos generosos con el conocimiento.